¡Gan Robo Tóxico! ¡Ya que paga ganar Robo Tóxico! Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Cutiore, el dedu suerte en el departamento del Atlántico y William Ballesta, auditor de la red de servicios del Atlántico. Recordemos al número ganador del sorteo anterior, el 87-86. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Jugamos la fantástica y muchísima suerte para todos. Este mes de Supergiros premia tu fidelidad con volos redimibles en productos, indica tu número de cédula al asesor, realiza tu transacción y participa por los premios que el plan de beneficios tiene para ti. Con Supergiros es fácil jugar y fácil ganar. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 2. En la segunda balota tenemos el número 4. En la tercera balota tenemos el número 9. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 3. 24.93 es el número ganador del sorteo de hoy, 29 de octubre del año 2021. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número y saludamos a todas aquellas que nos siguen del de Calamar en el departamento de Bolívar. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la una de la tarde. La fantástica, la que paga ganar. Feliz noche.